Solo utópica y esperanzadamente, uno puede creer y tener ánimos para intentar con todos los pobres y oprimidos del mundo, revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección. Ignacio Villacuría Por bailar la contradanza, compondré nueva armonía, no se pare la utopía, no se acabe la esperanza aunque es noche todo el día, si aún no vemos la manera de hacer paz en este infierno mientras dura tanto invierno, practicad la primavera, ensayad amor eterno en la noche tan oscura, solo fe nos ilumina, la pasión que nos fascina es pobreza y es ternura, aunque acosa la negrura, caridad no se termina buena nueva ya germina en la noche tan oscura de los pobres y oprimidos, nos vendrá sabiduría esa flauta que gemía, nos despierta los sentidos tras su sonar, rastra y guía si David con una onda, derribó al filisteo, tal vez pueda mi deseo piedra ser limpia redonda, y abrir luz donde aún no veo balanzada nuestra historia, girará sin ver por donde mientras que no se desfonde, como un asno en una noria solo saca más escoria, no haya la verdad que esconde por más tiempo que la ronde, dando vueltas a la historia pronto se pondrá de moda, subvertir ese destino convertir el agua en vino y el banquete de la boda repartirlo en el camino, tornaflores los fusiles compartir sin más codicia, limpios ojos y malicia dos se fuimos, somos miles, proclamar buena noticia aún hay siempre todavía, mantener la contradanza mientras que la noche avanza, susurrad la melodía no se acabe la utopía, no se pare la esperanza la palabra como lanza, el profeta dirigía la palabra como lanza, el profeta dirigía aún hay siempre todavía, mantener la contradanza mientras que la noche avanza, susurrad la melodía no se acabe la utopía, no se pare la esperanza la palabra como lanza, el profeta dirigía sí el profeta dirigía ¡Gracias!